Por ti Así es el brindis de ahora Porque siempre en la vida Adelante saldrás Así en nuestra despedida Te llevaste mi vida Sin volver hacia atrás Por ti Es la dicha infinita Que hoy Esperándote está Así mi esperanza marchita Te pide que regreses Y no te vayas más 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 Por ti Te pide que regreses Y no te vayas más Te pide que regreses Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más